Se va acercando el gran momento, ya va quedando menos, poquito más de una semana queda para el estreno de Star Wars Episodio 7, el despertar de la fuerza, las maratones, viéndose la trilogía original completa, la nueva trilogía que apareció hace algunos años también y atentos porque mucha es la ansia que tienen los seguidores del universo estadounidense. Y en esta ocasión ese ansia se puede calmar un poquito con el nuevo trailer internacional de Star Wars, el despertar de la fuerza, repito casi una semana para que la fuerza despierte una vez más y a falta de poquito más de una semana para este estreno vuelve un nuevo trailer. Es cierto que muchas de las escenas que aparecen en él ya se han visto anteriormente, pero sin lugar a dudas este nuevo trailer recoge algunos momentos que hasta el momento no habíamos visto. En el resto de trailers se junta todo, se dispara el hype más que nunca, Star Wars, el despertar de la fuerza, inicia la nueva trilogía donde las escenas de las naves son más impresionantes que nunca. Desde luego hay muchísimas ganas por asistir una vez más a la fuerza, el despertar de la fuerza, esta música, estos efectos, todo esto nos pone los pelos de punta. Y es que el próximo 18 de diciembre es el momento en que todos tienen una cita con la gran pantalla y lo que promete ser una gran película. Hay muchísimas ganas, muchísima ansia y de momento disfrutamos del nuevo trailer internacional del despertar de la fuerza.